¿Encuentra el caso de su hija en la actualidad? Bueno, mira, se hizo una apelación. Hoy tenemos una apelación por lo que soltaron con garantías económicas. Apelamos y hoy tenemos audiencia. Han aplazado varias veces. Espero que hoy no se aplace. Porque hay pruebas contundentes de que, Cristian, yo eres el asesino de mi hija, que fue quien disparó. Entonces, no sé por qué ellos, los distinguidos jueces de mi pueblo que me vio nacer, no quieren hacernos justicia. Digo yo que no quieren, porque por simplemente, por mal, porque el Ministerio Público y la Policía hizo un apreciamiento irregular. Pero todos ellos saben que él es el asesino de mi hija, que fue quien disparó. Y sin embargo, lo sueltan con garantía económica. Entonces, queremos hoy apelar para que esas personas sean encarceladas. También el último que soltaron, el que fue apresado, Arcadio, en esa casa se encontraron pruebas de que planificaron en esa casa la muerte de mi hija. Hay pruebas. Tengo aquí el expediente. Y fueron tan crueles que tuvimos una audiencia habitual el pasado domingo. Y le dieron simplemente libertad, ni siquiera garantía económica, nada. Definitivamente, ¿qué esperan ustedes entonces? Lo que he gritado a los cuatro vientos, justicia, justicia para los verdugos de mi hija. Una inocente, con sus hijos, que lo dejaron sin su madre. Ayúdenme con su voz. Dios, quiero justicia. Que estos distinguidos jueces me le hagan justicia a mi hijo. Ellos saben que ellos son los asesinos de mi hija. Hay pruebas de que así es. ¿Tu nombre completo? Amparo Tendes Rosario. ¿Madre? Madre de Sefor y Rosario, la que fue asesinada.